Antes, cuando lavaba mi ropa, ésta se encogía, se estiraba o perdía el color. Pero, desde que uso detergente líquido Woolite, no lo quiero cambiar por nada. Porque previene la pérdida de color, previene el encogimiento y previene el estiramiento. Cámbiate al detergente líquido Woolite y haz que tu ropa sea única todos los días.